Muy buenas noches, arrancamos sin filtro, último capítulo de la temporada, por fin la moneda va a descansar. Paredes va a estar tranquilo, la verdad que hay que hacer todo miel sobre hojuelas, pero quiero decirles algo muchachos, a todos. Estoy por un lado feliz, porque nos vamos de vacaciones, vamos a poder descansar. Fue un año difícil, fue un año en que, recuerden, tuvimos llamadas, palacio, ministro, presiones, tuvimos que bajar en algún momento el programa. Pero también hubieron momentos preciosos, como el copihue de oro, o no, el regalo de la gente, las casas encuestadoras que decían y dicen que sin filtro es el programa de política más influyente de la televisión chilena. Estamos contentos, porque hemos cerrado un año maravilloso, de verdad, nuestra tercera temporada. Estamos contentos porque nos vamos de vacaciones, porque todo el equipo va a poder descansar. De este trabajo que para muchos de nosotros, la verdad es que es como casi si nos fuera un trabajo, porque hacemos lo que nos gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, como que uno fluye. Estamos tristes también, porque vamos a dejar a ver a los chicos acá, Don Gonza, Nico, Bastián, Teniente, Curaceta, Mavri, Tano, bueno, en fin, Germani, la Euge, de verdad, todos, porque vamos a dejar de ver en un tiempo, pero vamos a descansar. Así que, muchachos, hoy tenemos un programazo, evidentemente también gracias a los piseadores por seguir confiando en nosotros. Y hoy tenemos un programazo, muchachos, de verdad, Pasita, Coco, Euge y un invitado así top de línea. Así que abróchense los cinturones, van a caer mascarillas y arrancamos con todo. Pancho Rebo, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos pronosticando un programa turbulento, dice el tenido. Sí, turbulento. Tipo vuelo Uruguay-Chile. No puedo... sigamos. No, Gonzalo, Gonzalo. Vale, dale, dale. Sí, te saco de ahí, te saco yo de ahí. Con sentimientos encontrados, lógicamente. El último capítulo de la temporada número 3, revisando todo lo que hemos construido durante estos últimos 3 años del programa más exitoso de la televisión chilena del último tiempo. Muy contento. Quiero partir... Uno podría empezar este programa sin duda haciendo una reflexión respecto a las grandes joyitas de la corona del gobierno de Gabriel Boric. Podríamos hablar de los indultados, de las presiones de gracia, el caso Conveño, de George Jackson. Podríamos hablar de mil cosas, de los detenidos que tienen hoy día en la cárcel, Carlos Cortela, Diana Andrade. Pero quiero partir este programa hablándole a la gente en su casa y pidiéndole disculpas a la gente en su casa. Les quiero pedir disculpas por todas aquellas veces en que no dejé hablar un panelista del frente. No, ¿cuándo? Les quiero pedir disculpas... Pero no, pero eso lo hizo de los 174, lo hizo 172 capítulos. El 180, hasta afuera. Les quiero pedir disculpas a la gente cuando hablé tan rápido que no se entendió, cuando no pronuncié bien una palabra. Pero por sobre todas las cosas cuando el debate fue inentendible por parte de los auditores. Les quiero pedir disculpas a los panelistas del panel del frente principalmente, que más de alguna vez se llevaron alguna pachotada de mi parte que se me arrancaba. Y lo pido de verdad, sinceramente, porque creo que pedir disculpas es humano. Y en el último programa creo que uno tiene que reconocer los errores que va cometiendo en la inexperiencia propia de una persona que está recién partiendo en las comunicaciones. Pero quiero hablar de Sin Filtro. Y quiero recordar lo que ha sido este año del programa. Y me tomo esa libertad, lógicamente, sintiéndome parte del mobiliario de este programa y siendo lo que soy gracias a este programa. Me dicen los chicos arriba que vaya al grano. Copivo de Oro. Sí. El premio de la gente. Y se lo ganamos a todos los programas de política de Chile. A todos. Este año triplicamos la cantidad de reproducciones de Sin Filtro con respecto al año pasado. Correcto. En un capítulo metemos las reproducciones que Copanito mete en todo el año. Para que aprendáis a hacer telecopano. Somos el programa de política más influyente en la esfera pública y en el votante, según lo acredita la encuesta KDEM. Este es un programa que Polo Ramírez no tendría ni las capacidades, ni el talento, ni las atribuciones, ni la valentía. Polito, ¿verdad? Usted no podría animar Sin Filtro. Oiga, acaba de pedir disculpas y está dando palos, pues. Polo Ramírez, yo no sé si alguna vez viste un programa que se llamaba A esta hora se improvisa, en 1973. Te recomiendo un programa de Orlando Villa contra Sergio Noff y Harpa, para que te des cuenta cómo se hacía política en 1970. Porque parece que hiciste tele, pero nunca aprendiste mucho de lo que era la tele. Este programa es el semillero de la política nacional. Acá surgieron nuevos políticos de ambas vereas. Y pese a que los muchachos del Frente Amplio tienen tierra a este programa, le tienen miedo a este programa. Se cagan enteros porque no vienen a debatir este programa. De acá surgieron personajes nuevos en la política de izquierda y derecha. Y se consolidaron políticos que estaban en el retiro. Un saludo a varios que estuvieron ayer en este programa. No les vamos a decir boomer porque yo me siento boomer de corazón. Este es un programa que fue tremendamente determinante en la campaña del 4 de septiembre. Yo diría que ese triunfo en gran parte se debe a la pega de información que realizamos desde este panel. En el que nos acompañaron en el panel del Frente. También fuimos determinantes en el plebiscito del día 17 de diciembre. Porque las encuestas decían que la favor perdía, pero por todos lados. 70-30, 80-20. Y la verdad es que estuvimos a 5 puntos de darle vuelta. Y eso es gracias al poder del debate y la información. Somos el programa que verdaderamente incomoda al poder. Porque cuando te pega un telefonazo Giorgio Jackson, el tío conductor Gonzalo Feito, para que no hablemos de la familia que estaba en cargos públicos, es porque parece que en la moneda Pablito Paredes está bien desesperado viendo este programa. Muchachos, vamos a seguir incomodando el poder como ustedes decían. Somos el único programa de televisión político que va de lunes a viernes en horario prime. Y somos el programa más visto de Chile. Eso es gracias a Sin Filtro, gracias a la gente que está detrás de cámara, gracias a la gente de producción, gracias a los panelistas, menos del Frente Amplio, porque les da miedo a venir a este programa. Pero en general es gracias a toda la gente que construye este espacio. Y a los queridos televidentes les quiero decir, se acaba una temporada, se nos va Sin Filtro sesión 2023, la segunda sesión antes de la primera temporada progre. Y les quiero decir, muchachos, que probablemente el día sábado nos estén extrañando. Yo creo que en 10 días más ustedes van a estar diciendo por qué Sin Filtro se fue y no está al aire. Pero los más felices van a ser los muchachos del gobierno, va a ser Gabriel Boric, va a ser el Frente Amplio, el Partido Comunista y compañía. Porque no va a haber una prensa que realmente incomoda al poder, porque ya con TVN y Francisco Vial, relaciones públicas van a tener pases por montones. Ojalá, 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 sin ese, se me le escapó, se me le escapó. Ojalá podamos decir Sin Filtro tiene sesión 2024. Yo espero que así sea, pero no están aún definidas todas las condiciones para aquello. Yo espero que volvamos, sigamos incomodando el poder. Y estoy seguro, muchachos, que en un mes más van a estar desesperados por volver a vernos al aire, debatiendo como corresponde en Sin Filtro. Un saludo, polo. Ahí está, Pancho Rego, junto a nosotros. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Es mi favorita del PPD. Aún no se sabe si metió un chizanwain o no. Junto a nosotros, vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy buenas noches, buenas noches a todos. Me sumo a parte de lo que decía Pancho, agradecer a todos quienes hacen posible este programa, quienes están detrás de cámara, que con amabilidad, cariño nos reciben. Y agradecer también que más allá de las legítimas diferencias que podamos tener a la hora de visualizar algún tema, cuando salimos o cuando venimos entrando, somos capaces de fumar un cigarro juntos, de seguir conversando, porque finalmente cada uno de los que está acá, independiente de lo que piense, su corazón está con vivir en un país mejor. Y creo que eso es muy relevante. Dicho eso, y en mi condición de mujer feminista, solo alegrarme por la nominación de Cata Lagos en el Tribunal Constitucional, una mujer joven, brillante, abogada, que espero que, ya han habido otras, lo sé, pero es importante relevar cuando las mujeres ocupamos esos espacios por nuestra inteligencia y por nuestras capacidades. Así que muchas felicitaciones para ella. Ahí está, Natalia Piero y Gentili. Y, señoras y señores, ¡ay, ay, ay! ¿Cuántos saludos va a meter hoy día? F fue lejos del que más ganó el año pasado. La cantidad de DM que está metiendo es el galán maduro de Sin Filtro, destacado, abogado, asesor de senadores de la UDI en el Congreso, es el George Clooney de Sin Filtro, junto a nosotros, Giovanni Calderón. ¿Cómo está, Giovanni? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Viene como...? ¿Quiero saludar? Sí. ¿Viene como bajo? ¿Qué le pasó? A ver, primero, quiero agradecer la posibilidad de estar en el último programa de la temporada de Sin Filtro con este tremendo panel, ya lo conocerán los auditores, junto con el del frente. Yo soy un hombre feliz, como dijo por ahí un general. Tengo trabajo, cosa que no todos los chilenos pueden decir. La oportunidad de disfrutar con mi familia, que me apaña. Y, normalmente, trato de usar el sarcasmo, la ironía, para frivolizar un poco, festinar realidades que son duras y que son difíciles. Es una actitud, tal vez, un poco cínica o iconoclasta, como diría el ciútico. Pero hoy día quisiera empezar con un mensaje más serio. Fíjate, un poco en mi experiencia política, yo creo que estamos en una situación profundamente grave en el país. Que la ministra Maiza Roja diga que no sabía, que Pablo Salaquete era lobista, que el senador Insulza diga que era como una reunión de junta de vecinos, o que mis parlamentarios, mis parlamentarios, digan que fueron a dar clases del proceso constitucional. La verdad es que no resiste análisis, digamos. Me llama la atención que hayan dicho eso mis parlamentarios, porque es curioso que Pablo Salaquete y sus amigos empresarios no hayan invitado a consejeros constitucionales, que estaban inmersos en el proceso constituyente, y les interesara más la opinión de los parlamentarios. Ayer en el Senado ocurrió algo gravísimo, por enésima vez se incumple un acuerdo, algo que en el pasado no pasaba, finalmente terminó respetándose y tal como dice Natalia, se terminan nominando a las personas que estaban propuestas, digamos, para el Tribunal Constitucional, pero en una movida de tu propio partido, desgraciadamente, de la jefa de bancada, hubo que dilatar la sesión. O sea, estamos en una situación muy grave desde el punto de vista de la forma en que se está llevando a cabo la política. Yo creo que Chile hoy día es un país profundamente corrupto, y espero que tengamos la oportunidad de mejorarlo. Quiero terminar con una sola cosa, porque hay también otra panelista que todavía no es presentada. Se presentó ayer en la Cámara un proyecto con nombre y apellido, el proyecto de ley Macaya le pusieron, que me parece ya una canallada, digamos, fuera de toda lógica. Además de lo malo que es eso para la convivencia política, el proyecto es inconstitucional y está siendo redactado por abogados que están siendo pagados con plata de todos los chilenos. Entonces yo realmente hago un llamado a que desde el Congreso mismo, desde todas las instituciones, el Ministerio Público, los tribunales, empecemos este 2024 con otra actitud y entendamos que Chile necesita un comportamiento más. ético por parte de todos los actores de la política. Ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros.